Hay mucha información, está el intendente de Morón, la guita que ha puesto en algunos medios, está, este, el Iji, Iji. Chicos, ¿por qué cuando un intendente hace una cagada, este, normalmente dice, no, me equivoqué? Y si yo llego a decir eso, voy preso. O sea, ¿qué diferencia hay entre el intendente de Iji? Mirá, yo casualmente, tengo un amigo que vive en un country, en la zona que es Pilar Enfrente, o sea, desde el frente de Pilar, ¿qué haces, Mariana? Te estás desnudando, pero, esto es una cosa... Le voy a desnudar, ¿puedo? Que quédate en bombacha, decía mi tía Piruca, cuando hacía calor. Está bien, está bien. Llegaba mi mamá de visita a tomar mate, y decía, quédate en bombacha que estamos solas. Bueno, la historia es, se sospecha de muchos intendentes, ¿no? Se sospecha de seco. ¿Se acuerdan cuando seco, este, entró a, entró de prepo al Consejo Deliberante, a romper todo, ¿no? Se sospecha de mucha gente que está metida en la merca. No de seco, pero qué sé yo. Pero a mí cuando... ¿Saben por qué me enteré? Porque a mí me prohibieron, ¿no? Seco, por ejemplo, me prohibió en su distrito. ¿Te acordás, Silvina? Seco. Que salió a la Secretaria de Cultura, que no ponía una S ni en Nasta. Y tocaba la guitarra, se creía que era cantante. Y me prohibió S, y acá no viene. En Ensenada, ¿no? Berizzo, Ensenada. Bueno, y entonces cuando vos empezás a investigar de esta gente... En Ensenada, sí. Por ahí es mentira, ¿no? Pero te dicen, pero si estos manejan las falopas de tal lado, y aquellos manejan las falopas de tal lado, y aquellos llegaron con los narcotraficantes. Bueno, yo les quiero decir una cosa que no les iba a contar, pero la voy a contar. El fin de semana tuve una amenaza de secuestro a mi hijo. Pero no extorsivo. Una amenaza de secuestro con nombre y apellido. La gente está trabajando de la brigada antisecuestro. Berni se portó maravillosamente bien. Cuando le dije muchas gracias, me dijo, no, gracias no, es mi obligación. Pero realmente lo digo para que se sepa, porque a lo mejor ustedes creen que yo cuando hablo, hablo por boca de jarro. Yo había tenido, ¿se acuerdan que les conté que había tenido varias amenazas por teléfono? Bueno, ¿se acuerdan? Entonces recibo una... Acá está, por acá le digo los nombres, ¿no? Hay uno que está lisiado, en silla de ruedas, vive en Delviso, es el jefe de la banda. Ahora se dedica... es de Corea, es el que secuestra a Guada. ¿Se acuerdan cuando secuestraron a Guada? Sí. Al papá de... Al papá era. Sí, sí, el papá. Bueno, el paralítico que está... Bueno, ese es uno, es de la banda de la zona de los Gardelitos. Mirá vos, ¿no? Chileno Rodríguez. Es el otro secuestrador. Que es de la banda de Mameluco. ¿Se acuerdan de Mameluco Villalba? De San Martín. Y este... Yo quiero decir que estos son algunos de la banda. Es de muy buena fuente. Cuando se la pasé al Ministro de Seguridad me dijo, sí, es tal cual, son estos. Están rearmando las bandas de secuestradores. Cuando estaba ritondo, todos los días aparecían, si usted no me deja mentir, 15 toneladas de falopa en algún lado. Hace 7 meses que nos vamos a aparecer un porro ni en una cervecería. La droga volvió con todo. San Fernando es una parte de Arroyo Cordero, toda esa zona, un hervidero de droga y de narcotraficantes. Se están re... Ahora con los 1.600 presos que salieron, se están rearmando las bandas. Entonces, algunos que quedan de la banda de Mameluco, se juntan con las bandas del paralítico, que le dicen. A este tipo. Y están saliendo a secuestrar porque necesitan efectivo. Salieron sin plata de la cárcel. Por eso están entrando a todas las casas, están afanando en la calle, están cometiendo desastres. Dentro de muy poco tiempo, no diga que no se lo avisé, no se va a poder salir a la calle. Y tampoco se va a poder estar dentro de la casa porque le van a tomar su casa. Realmente es un desastre lo que está pasando. La policía, muy honesta, muy bien trabajó. No da abasto. Y a pesar de que yo quedé con la gente de La Brigante y Secuestro, que íbamos a esperar un tiempo prudencial para decirlo, creo que la única herramienta que yo tengo honesta, que no la tengo que anotar en el RENAR, es el micrófono. Bueno, entonces si le pasa algo a mi hijo, ya saben, a mis hijos, a mí, ya saben que entre la pelea con Frederick y la patoteada Bernie, que si estás armado o no estás armado y todos esos conventillos berretas, los delincuentes están gobernando las calles. Yo creo, tengo una teoría muy fea, que es la de darle miedo a la población igual que el coronavirus. O sea, que entre el coronavirus y los delincuentes nos tienen sometidos a un régimen maravilloso. Creo que los delincuentes largados, soltados, los 1600 con el tiempo, van a ser algo muy parecido a los colectivos de Chávez. O sea, van a andar en las motos armados y te van a tirar de arriba las motos si estás en contra. Creo que yo no voté una democracia con Alfonsín para llegar a este punto de perversión y de falta de respeto. Por eso, a mí no me causa gracia que Isi hable de tapar a los que venden falopa con ambulancia, porque yo luché mucho contra la droga. Es más, luché contra la droga en la época de Venem, contra un tipo que se llamaba Nino, no sé si está vivo, que es uno de los que agarró a Robledo Puch, y tenía un boliche que se llamaba Quebracho, ahí en la principal de Olivos, en Ugarte. Y una vez me llamó el japonés, el intendente de Vicente López, García, para preguntarme por qué yo decía esto. Entonces le nombré los boliches que venían droga en Olivos, en Villa Ballester, Sonadel, y en Florida Vicente López. Me dijo, me deja atónito, le digo, no sea sinvergüenza, que usted los conoce perfectamente bien. Hay una clase de política que es delincuente, que llega con la droga, que si no llegan ellos, llegan sus hijos, repartiendo falopa, que sus hijos son los que hacen de paraguas para un montón de bandas de narcotraficantes. De hecho, la banda de mamelucos la absorbió el hijo del que era intendente de, atrás de San Martín, ¿cómo se llama que ahora está el periodista? Diego Valenzuela. Sí, 3 de febrero. El que estaba antes, ¿quién era? Martín Amorí. No, ese era Quilmes. No, no. El que estaba antes, muy conocido, un patriarca peronista. Yo te lo diré. Bueno, el hijo de él, denunciado varias veces como pirata del asfalto, que tenían un par de galpones donde guardaban autos robados, yo lo denuncié en su momento hace 6 años, absorbió a la banda de mameluco, de San Martín. Entonces, no nos asombremos cuando vemos que matan tanta gente. Curto. Curto. Hugo Curto. El hijo de Hugo Curto, uno de ellos, delincuente, de andar con la pistola en la cintura con una banda de narcos, absorbió a los que quedaron en la calle con la banda de mameluco. Bueno, ahora estos de la banda de mameluco, algunos se van a San Fernando con este paralítico, y en la zona de Arroyo Cordero, es más, en la Villa Margarita, está toda la droga de zona norte, de San Fernando. Entonces, no digan que no se les avisó, no digan que no los pusimos al tanto. En la esquina ahí de Villa Margarita se juntan todos los narcos en una esquina a tomar cerveza y a ver a quién van a secuestrar y a quién van a matar. De ahí salen los chorros, están todos fuertemente armados. Por eso está buena la payasada de la ministra de Seguridad, la payasada de Donda, la payasada de Lewin, la payasada de todos para entretenernos. Pero la realidad es que hoy la provincia de Buenos Aires está bajo fuego. Bajo el fuego del coronavirus y bajo el fuego de los delincuentes. Porque como si hubiese sido poco los delincuentes que estaban, le agregamos 1.600 capacitados que los largaron de la cárcel con el verso de que iban a curarse del coronavirus, para que no se agarren coronavirus. Y andan todos sueldos matando gente. ¿Qué va a hacer el gobierno con esto? No sé. No sé. Lo que sé es que es invivible la provincia de Buenos Aires. Ya en el fin de semana me han llamado por lo menos 15 personas que han sufrido violencia. Mientras tanto nos preocupamos si dijimos con E o con A las palabras diputades. Mientras tanto seguimos jugando con un moco y boludeando en el Congreso y pidiendo repudio para los periodistas. Mientras tanto seguimos paveando, paveando desde el gobierno, a ver si arreglamos la deuda con dos bonos, tres bonos, medio bonos, pero el país está en llamas y no son precisamente de Madariaga. Espero prontamente justicia. No arreglás con cinco gendarmes por zona la cantidad de narcotraficantes y delincuentes y asesinos que hay en la calle. Y encima si metés gendarmes y policías a los que no le das la posibilidad de disparar, de detener, de apresar, porque si matan a un chorro los echás. Estamos preocupados por el abuelo Jorge, bueno, nos vamos a preocupar por muchísimos abuelos Jorge, nos vamos a preocupar por muchísimas abuelas Martas y nos vamos a preocupar por muchísimas familias porque la delincuencia está en la calle desesperada por conseguir plata y entran a cualquier lado y cometen cualquier saqueo. Si a esto es eso más que un sinvergüenza, como este intendente habla de falopa como si nada, y que todos sabemos que en líneas generales los intendentes se arreglan con los punteros y los punteros manejan la falopa para que le consigan votos, es como cuando íbamos a la matemática de primer año y nos enseñaban el teorema de Tales que terminaba diciendo es la tesis que es lo que queríamos demostrar. Por eso esta es la realidad de una Argentina que se está incendiando. Si ustedes quieren pensar que yo soy golpista, piénsenlo. Si ustedes quieren pensar que es una teoría para voltear, no, nada que ver. Estoy contando una realidad que se ve cotidianamente y que muchas veces se oculta porque se reparte guitas desde una municipalidad a los medios, o porque se tapa con la pauta, o porque se tiene conductores operadores que reciben guitas por izquierda y que dan vergüenza. Esta es la verdad. El miércoles Leo Farinia va a declarar en la causa de, creo que de Lázaro Báez. Esperemos que se haga justicia y que toda esta gente que nos está causando tanto dano y tanto atraso en la Argentina, en un país que ha retrocedido más o menos 40 años, en un país donde no vemos el futuro, vayan presos. Nada más que eso quería decir. Sí, al respecto de lo de Igi, porque va a ser el tema durante varios días. Espero que sea un tema varios días y justicia, porque si esto queda nada más que en una disculpa... Mirá, tuvo el fiscal Miguel Ángel Vieira Miño la actitud que tiene que tener por su trabajo y lo denunció en la UFI 9 de delitos complejos de San Martín. Obviamente lo que hizo Igi fue una declaración delictual al respecto. Y te leo textualmente lo que dijo, así te lo digo, yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengo ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo, yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir. Eso fue lo que dijo Igi. Y estuvo, ¿sabés qué estuvo el fin de semana? Cuando salió esta declaración, tratando de aclarar al respecto, ¿no? De sus declaraciones. En un principio dijo que lo habían, por supuesto, que sacado totalmente de contexto. Y en tal sentido dijo que se arrepintió de ese contexto, que no encubre nada, que solamente estaba trabajando para cubrir el trabajo de salud. Vos cuando hablás de la palabra falopa, no sacás nada de contexto. Absolutamente. Mirá lo que dice, no estoy encubriendo a ningún narcotraficante. Al contrario, sí, pero escuchá bien lo que dice. Si los quieren acuchillar o meter presos, háganlo. Ojalá se pudiera meter presos o fusilarlos. La embarró peor. Después lo otro que dijo, al otro día, como eso estuvo mal, dijo, no, no estaba hablando de falopa. Estaba hablando de los psicotrópicos. Y nombró una marca de psicotrópicos. O sea que está encubriendo a personal suyo de la municipalidad que vende psicotrópicos de la municipalidad, que se compra para los hospitales. O sea, ¿qué es? Se autodenominó el jefe de la banda. Lo hacemos más fácil. Sí. Falopa. Falopa. No hay psicotrópicos. Falopa. Bueno, te cuento. Porque si vos conoces su zona... Sí. A ver, gente de él, dicho por un abogado amigo mío que vive ahí, es pesadísima. Más vale no te metas con la gente de Isi. Por ahí Isi no se da cuenta de lo que pasa porque vive en un country muy caro. Pero en realidad, gente de él es pesada. Y él cubre mucha gente pesada. Entonces, lo que habría que hacer es que la fiscalía vaya a su zona y empiece a investigar cuáles son los punteros de Isi. ¿Quiénes son los consejales de Isi? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿El currículum? ¿Sabés qué? Después dejó un mensaje en declaraciones por varios medios. Un mensaje de tinte mafioso, ¿no? Dijo, los que hablan en redes sociales que denuncien con nombre. Bueno, uno... Isi. Sí. Tal cual. Uno fui yo. Creo que fuimos un montón los que denunciamos. No, no. Pero además, Isi. Falopa dijo Isi. ¿Qué nombre es? Salieron varios a defenderlos. Podés tomarlo. Desde la política, corporativamente, o, no sé, dejo abierta la argumentación para quien quiera escucharlo. Seco, vos lo mencionaste a Seco en Senada. Dijo que es un gran intendente. Dijo una barbaridad, nada más. Ah, nada más. Falopa es una boludez. Sí, una boludez. Bueno, Seco, si yo tengo que compararlos, es peor Seco que Isi. Y te digo por qué. Un tipo que prohíbe a un artista porque piensa diferente, es peor que un intendente que vende falopa. Sí, sí, sí. Es un censurador. Es una mierda. Le caben un montón de cosas. Es una mierda de personas. Carlos Vianco, jefe de gabinete de Kicillof, ya no un intendente, un varón del Conurbano. Dijo que están muy conformes con el intendente Isi y que lo sacaron de contexto en una situación de mucho estrés. Mucho estrés. Sí, está muy estresado. Y después, bueno, hasta Berni, dijo Babi, de declaraciones, dijo que tiene una gran capacidad de gestión. Lo de Isi fue una mala expresión. Es un intendente con gran experiencia. O sea, salieron desde la política. Y yo tengo una pregunta. Si yo llego a decir cáncer, me queman vivo en el Congreso. Sí, intentaron. Y digo, che, sorry, sorry, perdón, me equivoqué, no quise decir eso, dije eso. Es un hijo de puta. Ahora, falopa, nadie habló. Todos se callaron la boca. Imagínate, vamos a hacerlo como Isi, ¿no? Isi dice, no, es eso que tienen cáncer. No, yo no hablé de lo que... Por mí, a los de cáncer hay que fusilarlos y matarlos todos en Plaza de Mayo. Una locura. ¿Te imaginas? Una locura. Es lo mismo. Sí, es una locura. Bueno, esto también habla de la capacidad intelectual de los intendentes que tenemos, ¿no? Que están ahí porque nos dieron un examen de ingreso. Entonces, vamos a ver.